Muy buenas tardes a todos los seguidores en mi canal en YouTube, quien te habla el médico Oscar David Hurtado. Soy médico cirujano con maestría en nutrición. Hoy tengo un video para ti muy especial. Si tú eres una de esas personas que sufre de gases, llenura, pesadez, todo lo que comes te cae mal. Además de eso, sientes ardor en la boca del estómago y sufres de estreñimiento o diarrea. Hoy tengo para ti una solución práctica y sencilla que la tienes en tu cocina y que muy seguramente te va a ayudar a manejar todos estos síntomas. Esa dieta, o mejor, esa solución se llama dieta FODMAPS o dieta FODMAPS. Doctor Oscar, ¿qué es la dieta FODMAPS? Es una forma de comer donde te alejas por seis semanas de carbohidratos de cadena corta de alta fermentación. Esos carbohidratos de cadena corta de alta fermentación, lo único complicado que tienen es el nombre. Pero si nos vamos a la lista de alimentos que por lo menos por cuatro semanas no debes de consumir, gravitan en los siguientes. Primero, manzana, pera, no se debe de consumir por estas seis semanas. El mango, porque son frutas muy ricas en fructosa, lo mismo las ciruelas, que pueden generar gases, llenura y pesadez. Entonces, aléjate de estas frutas y verás como muchos de esos síntomas digestivos suelen mejorar. El trigo, la avena y el centeno también son de esos alimentos que hoy por hoy puedes estar comiendo y ellos son FODMAPS, es decir, ellos pueden generar problemas de llenura, gases y pesadez. Algunas leguminosas, especialmente frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos, también es prudente que te alejes de ellas. Además de esto, algunas verduras, como por ejemplo la lechuga, el ajo y la cebolla, también es un FODMAPS que te puede estar generando los problemas de indigestión, llenura y gases. Ahora bien, bebidas como la panela o aguapanela, los jugos, las bebidas saborizadas o endulzadas o con edulcorantes, también puede predisponerte para el problema de gases, llenura y pesadez. Y es por eso la importancia, querido seguidor, que te alejes de estos alimentos. Pero mi doctor Oscar, si tú me quitas esos alimentos, entonces ¿qué voy a comer? Pues lo demás, frutas, aguacate, frambuesas, fruta como por ejemplo la misma sandía, por ejemplo el melocotón puede ser una buena opción, por ejemplo lácteos, sustitutos de los lácteos, las almendras, la quinoa, suelen ser buenas opciones, además de esto los mismos frutos secos como el pistacho funcionan muy bien. Los vegetales, puedes consumir por ejemplo la zanahoria, puedes consumir además de esto el pimentón, puedes consumir por ejemplo de todos los vegetales la misma col, puede funcionar perfecto. Entonces es un abanico de opciones que tiene la dieta Foodmaps para que no comas por 4 o 6 semanas esos alimentos y te alejes de ellos y comiences a reintegrarlos después de 6 semanas. No te preocupes que en la caja de comentarios de este video dejaré la lista de los Foodmaps para que sea mucho más fácil para ti porque la lista es amplia, la lista es grande de lo que no debes de consumir y de lo que sí debes también te lo voy a dejar para que no te angusties. Pero si te quiero hacer una recomendación final, cuando después de alejarte de esos alimentos que te producen todos estos síntomas, tú no tienes mejoría, invitación. Hay que hacerte endoscopia o quizás una icografía o una colonoscopia para identificar posibles causas. Ahora bien, pero doctor Oscar David, ya tengo una endoscopia, ecografía y no dice nada. Entonces, un datico muy lindo que te quiero dar el día de hoy es que hay que reacidificar tu estómago. Eso se logra sanando el estómago partiendo de un principio que es reconocer que tu estómago normalmente tiene un pH. Ese pH suele estar entre 1 y 2 y la gran mayoría de personas que sufren de problemas digestivos tienen el pH alterado. ¿Esto cómo se logra reacidificar? Claro, existen tratamientos y los invito aquí al consultorio en el centro médico aquí en la ciudad de Cali o nos vamos a ver vía online para que así te entreguemos o te demos opciones de productos naturales que te pueden favorecer. Por ejemplo, hay uno y tú lo tienes en tu casa que se llama el cloridato de betaína. La betaína es una molécula que se encuentra en el zumo de la remolacha. Entonces, una uncita de zumo de remolacha con el almuerzo, con el desayuno y con la cena pueden ser un factor que te ayude a reacidificar tu estómago y a mejorar los problemas de indigestión y en uragasis. Además de eso, el uso de probióticos es muy importante, de flora intestinal amigable y corregir tu alimentación con la dieta FUTMAS. Entonces, querido seguidor, esas son las opciones que te tenía. Primero, reacidificar el estómago. Segundo, repoblar tu intestino con probióticos. Y tercero, dieta FUTMAS para una fórmula poderosa para sanar tu estómago. Si este video te gusta, por favor compártelo. Hay mucha gente que se va a favorecer de esta información y por favor revisa la cajita de comentarios que te voy a dejar la información que necesitas para alimentarte alejándote de los alimentos que se fermentan y que te producen llenura, gases y pesades. Te quiero mucho, que tengas un resto de día muy feliz, que Dios siga bendiciendo tu corazón y por favor, comparte este video. Chao.